¡Suscríbete al canal! Si no lo has visto, de seguro te lo vas a topar, lo vas a ver. Y si te lo topas y no te interesa verlo, pues mínimo apréndete este ejercicio porque es bueno. Pero vamos a relajarnos un tantito, vamos a, como le dicen, joder con la guitarra. Y les traigo este meme del ataúd, ya lo han visto. Y si no lo has visto y quizá no lo ves, se recomienda igual que aprendas esto porque no deja de ser un muy buen ejercicio. Me lo habían pedido dos que tres en comentarios, o sea que aquí se los traigo. Le traigo detalles como tocarlos, sus taps. Pues les digo, si lo has visto, apréndelo. Y si no, pues no pierdes nada. Apréndetelo igual. No pasa nada. Vamos. Muy bien amigos, pues muy bien. La dinámica ustedes ya se la saben, ¿ok? No hay mucho que explicar en este tutorial. Aquí donde está mi cara, aquí van a salir los taps, ya los ven apareciendo. Y vamos a ir parte por parte para que ustedes lo puedan aprender, ¿no? El puro intro, vamos a poner los taps para el puro intro. Arranca con puras notitas, ¿no? Aquí vamos a arrancarlo, que vendría a ser tercer acuera, tercer trase. Entonces, tan, 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 tan. Yo creo que no necesito mucho elaborarlo aquí. Este es el puro intro. Luego que terminamos el intro, ya tenemos la introducción a la parte de la canción. Terminamos y luego... Tan, 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 tan. Otra vez. No hay más. Es todo lo que ves en este intro. Y va de la siguiente forma, miren, ¿eh? Ok. Es prácticamente tocar las cuerdas al mismo tiempo. Entonces, aquí el bajo lo vamos a hacer tres veces. Y los otros bajos también van a hacer tres veces. Ok. Arrancamos, miren, ¿eh? Y luego tocamos segunda y cuarta cuerda. Eso no debe ser difícil, ¿no? Una vez que terminamos esto, ya vamos a hacer un pequeño arpegio aquí. Una figurita, ¿no? Pam, 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 pam. Una vez más. Pam, 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 pam. Seguimos. Pam, 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 pam. ¿Sí? Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Y esto vamos a darle pie a lo que continúa. Pam, pam, pam. Aquí si hacemos tres veces. Un, dos, tres. ¿Ves? Un, dos, tres. Estamos tocando el fa y el ano. Una vez más. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Excelente. Y vamos a terminar. Muy sencillo, amigos. Una vez más. Pam, 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 pam. Un, dos, tres. Una vez más. Pam, 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 pam. ¿Listos? Yo creo que ya tenemos esto más radito. Vamos con lo que sigue. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ok, vamos aquí. Pam, 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 pam. Un, dos, tres. Tan, tan, tan. Otra vez cuando terminamos. Un, dos, tres. Hacemos arpegio a esta figura. Tan, tan, tan. Ok, tenemos segunda cuerda, primer traste. Tercera cuerda, tercer traste. Tercera cuerda, segundo traste. Entonces. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Última. Pam, 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 pam. Amarramos todo para no perdernos como siempre hacemos. Y va, ¿no? Entonces. Última amarramos Y luego, para terminar Tocamos sexta cuerda, tercer traste Y tercera cuerda al aire Dos veces Es la misma nota, únicamente que le estamos tocando aquí el bajo Para darle fuerza, para que no se quede aquí Entonces llegando de acá ya tenemos estas dos Que ya tenemos amarrado dedo, índice y pulgar Vamos a dar un tercer bajo, pero ya iniciando la agudita aquí Entonces miren, va Estamos tocando la agudita que vendría a ser primera cuerda, sexto traste Esto hacemos para respetar el patrón de tres bajos ¿Sí? Entonces va, miren Y en cuanto termines de tocar esta agudita, ya nomás tocas O sea, ya no tocas la primera, sino porque ya la primera ya la tocaste con el bajo Y ya nomás haces Y repites Aquí ya ves, puro fingerstyle, movimiento de dedos, sincronizarlo Que siempre les comento que es muy importante emprender Entonces si venimos allá Y repetimos Y esto es todo este fingerstyle Como les digo, no es la gran cosa Sé que a lo mejor batallas un poquitito para aprenderlo Pero es muy básico Un principiante, como les digo, lo puede aprender Y lo importante es que esto Entre broma y broma Que vas haciendo el meme Y vas así jajajiji con tus amigos Pues vas aprendiendo Porque vas sincronizando, como les digo Vas aprendiendo a hacer un poquitito de fingerstyle Lo hacemos lento todo junto Para que ya lo tengas amarradito y lo practiques conmigo Y va, lento Desde el inicio, ahí intro, ahí va Un poquito lento Para que lo puedas ir conmigo Ahí está Y bien amigos, ahí tienen el pequeñísimo video Algo tranquilo, algo para salir de lo usual Que obviamente no hay que dejar lo usual Que estamos aprendiendo Arpegios, nuevos acordes, figuras, patrones Pero esto es como para tener un poquito de joda Con la guitarra, como le dicen Espero les haya gustado Y lo logren aprender Como siempre, comentarios Aquí en la parte de abajo Lo que gustas Decirme Luis No me gustó el sonido de la guitarra Te desafinaste Estás feo Peínate Échate crema en las ojeras Lo que te gustes poner Lo puedes dejar aquí En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video Amigos Tres Tres Tres